Señoras y señores, Pedro Fernández de entrada de prensa exclusivo de la mejor FM. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿No tienen uno más bajito? Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a ustedes también, gracias, para mi un placer estar esta noche en una celebración maravillosa de los 440 años de esta bella ciudad. Qué privilegio, qué honor, la verdad, que me inviten, estoy contento, feliz y ojalá que el público finalmente, que es lo más importante, disfrute muchísimo de esta celebración. Hace unos dos años estuvimos aquí en el Palacio de la Feria, hoy vienes aquí a un día importante, a un festival, ¿qué quieres preparar con la gente María Chiván? Pues ya vas a ver ahorita lo que vamos a ver allá arriba. Mira, la verdad es que lo que se prepara es una cosa y lo que sucede a veces es otra, ¿no? Mucho tiene que ver la entrega y la manera en que el público reciba lo que nosotros vamos a presentar esta noche. Trataremos de que siempre y sencillamente todo lo que hagamos sea del agrado del público y sobre todo, bueno, como siempre dejar todo lo que se pueda arriba del escenario. Pero, pues, papá, ¿cuál es la participación en La Voz Kids? ¿Qué me deja como aprendizaje? ¿Están con los chiquitines? ¿Los talentos? Pues lo dices bien, la verdad es que a mí cuando me invitaron a ser coach de La Voz Kids, me dijeron, pues usted le tiene que enseñar a la gente y a los niños, y la verdad es que el que sale aprendiendo es uno. Los niños son maravillosos, son mágicos, hay un talento impresionante en cada uno de ellos, fue una experiencia extraordinaria, la verdad es que me encantó el proyecto, me gusta el tener la oportunidad de trabajar sobre todo con niños que tienen la ilusión y el sueño de convertirse en grandes estrellas. ¿Cómo te sientes en Telemundo después de tantos años, en tu nueva casa? Bien, bien, suena raro eso de tu nueva casa, ¿no? Yo me siento contento de trabajar con todas las empresas, en esta ocasión me toca trabajar con Telemundo, y estoy feliz por la manera en la que me han recibido, y sobre todo feliz por los proyectos que hasta hoy he podido llevar a cabo con ellos. ¿Tienes que proponen actuar, harías algún compañero? Sí, seguramente, pero más que pensar que es por ellos, es pensar que haya un buen proyecto, que haya un proyecto interesante, que me guste y sobre todo que yo sienta que pueda ser muy importante para entretener y divertir al público. ¿Pedro, no sabíamos que ir a todos los homenajes para Jean-Sebastien? Hombre, no, no lo he pensado. Yo creo que, de alguna manera, los cantantes, aunque no lo hagamos, al menos es mi caso. Yo nunca canté canciones de Joan. Alguna vez canté una canción de Joan hace muchos años, y nunca más lo volví a hacer. Nos quedamos con el proyecto de hacer algo juntos, pero lo más importante de todo esto fue la hermosa relación y la amistad que por muchos años tuvimos, que es lo que más valoro realmente. ¿Pedro, cómo te fue la convención? Muy bien, muy padre, la verdad es que me sorprendí qué cantidad impresionante de autores que hay en nuestro país y otros tantos que vinieron de otros países a la convención. Y feliz de que me hayan invitado a ser padrino de esta primera edición de la Expo Compositores. La primera en México, no, porque es la segunda realmente, la primera se hizo en Los Ángeles, es la segunda, y bueno, ojalá que sea por mucho tiempo, porque realmente es algo que merece la pena sobresaltarlo. ¿Tiene una generación nueva de cantantes de música ranchera, entre ellos y su certezca Aguilar, que representa para ti el gesto ya, la presentación está aquí cantando? Maravilloso, a mí me parece que entre más jóvenes vengan, mucho mejor para nuestra música. La música mexicana necesita nuevos valores, los que estamos ya no somos tan nuevos y no somos tan jóvenes, tampoco somos viejos, pero sí necesariamente tiene que venir una generación nueva que venga a empujar y de alguna manera refrescar, ¿no?, la música ranchera. ¿Cuál es lo que nos ha tomado ahí? ¿Perdón? ¿Con Lucero ahí te le gustó hacer algo? ¿Se ha planteado? No, no nos ha planteado, no lo sé si en algún momento se vaya a plantear. Sí, por supuesto, vamos a ver a ver qué pasa más adelante. Pedro, y antes de recordar que ya fuiste nominado a los premios Grammy, cuya premiación será el 19 de noviembre, en la segunda semana, a la categoría de mejora de la música ranchera. ¿De música ranchera? Pues muy feliz, muy contento, imagínate, es una producción que hice con muchísimo cariño, estoy feliz por toda la gente que está involucrada, el director general y realizador de este proyecto, que es Jorge Avendaño, y los músicos y los autores y los ingenieros y todos los involucrados merecen este reconocimiento. Ojalá que lo ganemos en el próximo 19 de noviembre. Pedro, ya han sido muchos años de tu trayectoria desde La Mochila Azul, ¿qué mayor satisfacción tienes? Ay, tengo muchas, tengo muchas satisfacciones. Tal vez la más importante es mantenerme en el gusto del público, puedo conservar el cariño del público, que es lo más bonito y lo que tengo conmigo dentro de mi pensamiento y de mi corazón, ¿no? Los aplausos, las expresiones de cariño y obviamente, bueno, pues los comentarios que siempre me hacen cuando hay la oportunidad de encontrarme con el público en algún lugar, ya sea en un aeropuerto o en algún centro comercial, o en un lugar como este hermoso lugar de Ocas Calientes, con un público que está tan pendiente de que empiece ya el show, ¿no? Gracias a Ocas Calientes y que viva Ocas Calientes. Gracias.